Un, dos, tres Si no te digo clavo y me repote homies clav Si no te digo clavo porque me dice homies clav Homies clav Homies clav Viejo, eso se llama Auxero Oh, ay la mierda es Chopla, chota Suéltalo, viejo. No esperas, hijo. Hola, hijo. ¿Dónde estás? ¿Qué fue? Oye, polo. Poli. ¿Qué fue? Hay una forma para ver. Retro casa que está iniciándose también. Ay, hijo. Ay, hijo. Ya. ¿Listo? A ver. Tengo las manos en el aire, viejo. Tengo las manos en el aire. Pato arriba. Tengo las manos en el aire. Yo. Dámate claro que que empieza mi destreza no se mide con tu vara. Sigo esto por mi camino y lo suyo. ¿Quién va para aparte de eso? Me tomé un tiempo de receso. Y respeto las flojeras y no pa' de enfogarse eso. Te confieso que ya no soy el mismo chico de antes. Pero con un pensamiento más armado hasta los dientes. Ni del dientes suficientes para aumentar el sedo. Esta es la Cuba en quien ya me presento. Este soy yo. Bienvenidos a la mierda, la socorro. El de este enfermo donde sangre como tita se transcribe. Y cuadernos y complejos de inverno. Además de nuestros recuerdos. Cuando está el perego de niño. Ante mí se presentó. Bien. Dicho esto. No todo detesto. Ni del pretexto. Para que tal eso siendo de lo que tú se le rodea. Pues cubrió por las nuevas. No vea no funciona. Impresione mucho menos. Trata de agradar personas. En fin. Justifica medios. Eso lo he escuchado a varios. No se critican en vuestras acciones. Dicen lo contrae. Entonces voy. Directo al grado cuando usted lo quiere. Aborjado con misión. No para agradar a sus seres. Ni tampoco a andar de líder. Y ahora al mejor un interés. Ahora ves que por la buja siempre para el peso. Y esa pica de agentes. Se puso el baque de tu sangre. A la prensa de la gracia. Antes de salir. Lo que es la vida de su reto. Y al día por lo pasaje. Todo mejor. Lo mío. No me creo que si encuentro. Así de frío. Dejándome de tanta propiedad. Si prefieres una santa de chistes. Hasta que un hueco te estás con él. Es sorprendido. Ni tampoco fijo llanto. Pero no hay tan aburrido. Escuchara tanto mentecato. Juego en tu suerte. Mentecato. Pobre tengo tanto para dar. Y recién. Soy la corona. La selva y la sierra. Mi cagra. Mi calva. Mi pune. Mi tierra. Soy mi viento. Que suenan. Que suenan. Enquinas. Yo triste. Mi guante. Mi guante. Con pena. Ya quisca. Todo el mayor capitalista. Ya quisca. Ay por mi guagua. Sin la pista. Yo soy el Perú. Yo tengo luz. De la pacha mamá. Que reclama un poco de aquí. Yo soy Perú. Soy maja entre la montaña. No curo la fe. Cuando corren mi quebrada. Yo soy el Perú. En pleno huracán. Como un cerro. Y te demuestro lo que hay. Yo soy Perú. Cuando llore. Guajajá. Cuando tengo siete huequicos. Partiendo que a sus pan. Ese soy yo. Yo que aún no me conozco. Y miles de sorpresas. Que yo guardo entre mis rocas. Dejo dos colores. Y en tu también huila. Blanco y rojo. Para que lo pueda hacer de trazo. Cuida más que Cancú. Sa sangre más que vida. Cancú de la paz. Que pudimos perder. Todos me aman. Y me dicen. Son más cancú. Con tantos flores. Echamos una cuique. Yo no crie el fuego. Pa' que me saquen los ojos. Yo vivo entre. Pero a no güey. No si también me toque. Escuchan mis ríos. Escuchan mis maxi. Escuchan mis viandros. Y si sientenme temblan. Escuchan mis volcanes. Y mi nieve cajeta. Y sienten cuando yo lo nomé. Quiero perder. Llano sin pacha. Virginal. Pero en Perú te escuchas. Si fuese una persona. No me traten de jacai. Pa' quitar de luna. Por siempre serás monazca. Yo soy del Perú. De mejor se lo hagan casi. Me llamo Perú. Soy la puta de países. Abusan de mí. Y no saben mis raíces. Me llamo Perú. Soy millonario pobre. Tengo tanto para dar. Y recibiendo cobre. Me llamo Perú. Soy la puta de países. Abusan de mí. Y no saben mis raíces. Me llamo Perú. Soy millonario pobre. Tengo tanto para dar. Y recibiendo cobre. Me llamo Perú. Soy el grande de países. Abusan de crítica y se marca bien ya tus raíces. Yo soy la cultura. La pura. La partitura. Soy el partido paraíso. Pa' ya lleno de hermosos. Me llamo Perú. Con apellido. Escaipa. En la fuerza y voluntad del pueblo unido. Una voz que diga. Nunca tú serás vencido. Se brinda el Perú. Y pa' el Perú. Primero. La panga bien. ¿Dónde estamos? Oh, oh. No se te llamas. Se llama Paseo por el Infierno. Escucha la batería. Cáplala más que otra cosa. Soy inmortal. A ver si te gusta. Indígena representando aquí en la cruz. Los olivos SMP. Yo. Un día me levanté y me pregunté a mí mismo por qué te exigen siempre ser como los demás. Entiende que el camino lo elige uno mismo. Lo que importa es saber hasta dónde llegarás. El sendero a la meta. Hay que forjarlo. Y con maniobras, actos, truco, sobre todo alma y sudor. Hay miradas con rencor. Y envidia a tus costados. Y tantos hipócritas que alguna vez te hicieron la mano. Es la jungla de ese vento, dicen varios. Yo pienso que es la vida marginada por algunos millonarios. Que si al tener más dinero te vuelves superior. Esa es la falsa idea que le implanta al menor. En su día trabaja y gana mucha plata. Te quiero ver en un futuro con traje y corbata. Pero casi siempre se olvidan de lo más importante. Soy un triunfador, pero no te olvides de mamá y papá. Aprende educación mi hijo es un hombre exitoso. Puede que suene gracioso, pero hay plata por montones. El resultado que hay por seguir tus instrucciones. Es que no puedas vivir sin las malditas inyecciones. Mi cerebro pide uno y con mi otro yo converso. Siento que mi alma está viajando por el universo. Hay sangre en el alcohol, más que alcohol en la sangre. Y mis huesos se cargan por el sexo sin amor. Un vuelo inconsciente que me dejó heridas. Un vuelo inconsciente que me dejó heridas. Un vuelo inconsciente que me dejó. Gracias a ese sexo perro que le dio una bienvenida. Que tenía problemas en bares y en varios lugares. Donde sangre y balas se preparaba. Mis contactos se encargaban de mis enemigos. Y en cuestión de segundos, pobres almas se elevaban. Era una bestia, estaba enfermo. Y mi conciencia sinónimo e igualdad de matarse y todas. Eso me ahoga, tengo tristeza, pena y furia. Decidido que el sábado saltaré de esa soga. Aquel día ya sentía en mi cuerpo la hemorragia. Estaba estupefacto y no podía contraer las dancias. Agarré la silla y puse la maldita soga. Y esta desapareció como por arte de magia. Porque un chiquillo tenía mucho frío. Solamente quería huir de estos malditos ríos. Entonces agarré mi remorragia. Y misteriosamente se trabó el gatillo. No se puso negro. No había arma ni cuerda. Y yo pensé que mi alma ya estaba muerta. Todo era tan confuso y escalofriante. Y en el fondo una voz que me gritaba. ¡Despierta! ¡Despierta! Estaba echado en una camilla. Observé a mis padres llorando pero sonreía. No entendía. Me había pasado. Pero desperté en el coma. Después de mil malditos días. Viví el infierno en un sueño. Y fue una lección para darme cuenta de que tan importante es la vida. El dinero no lo es para el mundo, hermano. Tiene mucho dinero. Solo pienso las cosas buenas que con él haría. Ya para viejo. La palma para ustedes mismo. Con Roqueto. Pausa. Pausa. Con este tema nos pasamos a retirar. Se llama poesía. El terrapante es que lo pongas. Quiero que me puedan... Poesía eterna me quita en mi cabeza. Me traigo pobreza porque siempre me divisa. Me extraño como vecino, no me ponga ni sencilla. Es parte de mi esencia, lo que plazo de mi vida. Ciencia de mi mente, indiferencia en el papel. Yo te traigo buen mensaje, me retore. Rimas por lo que él, haz mal en este beat. Suena en tu parlante, no está con otra lojita. Así turno en la cilea, siempre aprovecho algo nocturno. Turno a destrecharme, bienvenidos a mi mundo. Vengo con la rima recargada en la cabeza. La destreza que se plasma, me gusta sonando. Luce de ese linaje que me muestra su paisaje. Aflora en la cilea, más extensa su follaje. Este es el linaje, los presos de la potencia. No lo de violencia. ¡Ese es el mensaje! Luce de ese viaje que me muestra su paisaje. Aflora en la cilea, más extensa su follaje. Este es el linaje, los presos de la potencia. Nada de violencia. Eso es el mensaje. Pienso siempre sí sobre el desprecio de mi gente. Vente están enfermas que se matan mutuamente. Esto es tan simple, y acá es un otro timbre. El hombre mata a un hombre por necesidad y hambre. Solo sé conciso con el verso que yo pienso. Preso de silencio por las calles impropisos. Listo o distinto de mi orgullo cuando fluyo. Manifiesto con ese... No sé de todo el plano, ni siquiera ve el cronómetro. Sonidos alergéticos con los versos paráneos. Mensajes autónomos de autores anónimos. Se un buen y más empíricos. Y su bien más patéticos. Este es el mensaje que me muestra su paisaje. Aflora en las ideas más extensas que el follaje. Este es el linaje, expreso de potencia. Nada de violencia. Ese es el mensaje. Este es el viaje que me muestra su paisaje. Aflora en las ideas más extensas que el follaje. Este es el linaje, expreso de potencia. Nada de violencia. Ese es el mensaje. Nada de violencia. Nada de violencia. que puta madre que fue el latino urbano